El gobernador Carlos Joaquín entregó más de 700 títulos de propiedad en Cancún para que familias de Puerto Morelos, Tulum, Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad tengan más y mejores oportunidades para vivir mejor. En evento realizado en el domo de la región 237 de Cancún, desde el inicio de la actual administración, el gobernador Carlos Joaquín ha impulsado las políticas públicas para brindar más y mejores oportunidades mediante la seguridad en su situación de vivienda para estar protegidos frente al desalojo forzoso o arbitrario, el hostigamiento u otra amenaza. Más de 2.800 personas que se encontraban en rezago desde hace más de 20 años por el abandono de gobiernos anteriores tendrán a partir de hoy certeza jurídica en la posesión de sus predios. ¡Gracias! ¡Gracias!